El régimen de Nicaragua ordenó la detención del veterano político, opositor y miembro de la coalición nacional José Palé Arana y a la vez emitió una orden de búsqueda contra el economista e integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Mario Arana. Palé fue sacado de su casa en el departamento de León en horas del mediodía por la policía orteguista, que se amparó en una orden de búsqueda circulada en toda Nicaragua por la jefatura nacional. La administración de Joe Biden impuso sus primeras sanciones contra operadores del régimen. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en su lista negra a Edwin Castro, jefe de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional en la Asamblea Nacional. También impuso esta medida a la hija de la pareja dictatorial Camila Ortega Murillo, al presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, y al general de la brigada, Julio Modesto Rodríguez Valladares, quien dirige el Instituto de Prevención Social Militar, el Fondo Político de Inversiones del Ejército. La subsecretaria del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chong, demandó una respuesta inmediata a la comunidad internacional ante la feroz persecución de la dictadura en contra de opositores, a cinco meses de las elecciones presidenciales previstas para el 7 de noviembre. Ese era el segundo llamado de la subsecretaria en un mismo día. Horas antes, declaró que la comunidad internacional no tiene más remedio que tratar a Daniel Ortega como dictador. El aspirante a la presidencia de la República de Nicanagua, Félix Maradiaga, está recluido en las cerdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como el Nuevo Chipote. En un comunicado divulgado por el equipo de Relaciones Públicas de Maradiaga, se afirma que familiares del político detenido se presentaron a auxilio judicial para conocer sobre la situación del candidato de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Pero la policía se negó a darles la información requerida. Además, los efectivos que custodian esas cárceles se negaron a pasarle alimentos y algunas medicinas que necesita el aspirante presidencial.